El Tato que se defiende, ya comienza la pelea, desde el arranque nomás, en la bajada del carrusel, Daguano que estira, Daguano que quiere, Daguano que puede ganarle la posición al Tato Bocio, que ahora lo ve con esta cámara a bordo, también lo ve usted del otro lado, porque el Tato perdió esa posición. Muy buena maniobra de Daguano, se quedó con la cuerda, la bajada del carrusel, con el alfa 147 para superar al subcampeón de la categoría. Y Rossi, que no quiere que se le escape Bruno Bocio en la segunda ubicación. Aquí van doblando, a ver si puede, Chapur, Chapur y en el mano a mano, en el mano a mano con Mirallo en la última curva, ya se metieron en la recta, ¿qué pasa con Bocio? Se va quedando Bruno Bocio, se va quedando Bruno Bocio, quien venía segundo, y ahora Rossi, es el nuevo segundo de la final, Pipkin primero, Rossi segundo, no va más para el de Almaforte. Cinco vueltas, gana Juan Pipkin, que recupera de esta manera la punta del campeonato. Segundo Rossi, tercero Piumeto, el cuarto es Bunky, el quinto es González, los cinco primeros, cuando Luna quiere ya avanzar, cuando es Treviani, el que lo va buscando a su vela, cuando están bajando ya del carrusel, Pipkin se quiere escapar de Rossi, por ahora lo logra. Acelera Pipkin, acelera Rossi, ya se está mostrando la bandera verde frente a la cabina de Hector Titicams, la cabina de transmisión de pistas argentinas, estamos en vivo y en directo, desdisposadas misiones en la televisión pública, el turismo nacional, ya tiene un nuevo giro, ahí está, vuelta diez de veinte, gana Pipkin, segundo Rossi. Señores, no pasó Pessini por la recta principal, debido a que no ingresó bien a la recta, quedó entre el asfalto de la recta principal y la entrada a boxe, y por eso cayó Pessini en muchísimos lugares, realmente, en la clasificación general. Pipkin que viene despacito, y ahora acelera, y ahora Rossi también no quiere que se le escape, se viene el relanzamiento, bandera verde, señores, se viene el final de la carrera, ahí está el chefe de cruz, acelera en las rectas principales, Pipkin que quiere volver a la victoria, Rossi que se quiere acomodar en el campeonato, Piumeto que busca a la heroica, al igual que Daguano, se vienen dando de los lindos también desde atrás, buscándolo a Treviani, los tres en una línea, parecía que se le movía el auto a Pipkin, Pipkin que ya tiene vuelta, dieciséis, Rossi muy cerca, también Piumeto. Y cada vez era en el mejor momento. Ah, vuelco, eh. Cómo se había levantado, había volado el auto de Mauro Yalombardo, vemos el momento en que termina la acción, cómo cae, eso es en la segunda plana. Esto va a terminar así, señores, los protagonistas están pasando justamente por el sector del golpe, ahí pasa su compañero justamente, Moriartis. Pipkin que viene para la victoria, Rossi segundo y Piumeto tercero. Viene para ganar Juan Pipkin, con la carrera neutralizada, Pipkin se mete en la recta, y Juan Pipkin se va a quedar con el triunfo y con la punta del campeonato, nada más y nada menos negocio también para Rossi, que escala al tercer lugar del certamen, la recta principal, la bandera cuadro, señoras y señores, se terminó la carrera en posadas, ha ganado Juan Pipkin, una vez más en el TN, y salta a la punta del torneo, Pipkin se queda con la victoria. ¡Gracias!